Ah, dice Ganel que ahora sí van a construir el socialismo próspero. Dice él, dice él, vamos a ver, vamos a ver. Usted comparta, comparta, pega y copia el link en todos los likes. Deje el like. Esos conceptos no se manejan en un paquetazo. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Eso es una mentira, un infame lo que están tratando de confundir a nuestro pueblo. Todos nosotros tenemos que tener toda esta información, participar en ese proceso, estudiar bien todo lo que se publique sobre las medidas para que apoyemos las medidas y salgamos adelante. Con las medidas, poco a poco, vamos a reordenar la economía. Y vamos a abrir el definitivo camino a la prosperidad y el desarrollo que nos dice el pueblo. Vamos a acabar con esos conceptos. Yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Mis oídos acaban de sangrar. En serio, ¿qué cara de papa tienen esta gente por tu vida? Dime algo. No se puede ser tan mentiroso y tan cínico y tan descarado. Gordiflón de porquería. ¿Cómo se paran? ¿Cómo tienen la cara tan dura de concreto? Díaz Canel te van a arrastrar. No quiero perder el level up. Te van a dar una perra arrastrada. Te vamos a poner la plaza de revolución que te puchimba nada más. Una galleta por gente. Coge y le cobramos y cobramos a la gente para reconstruir la economía. ¿Sabes cómo es de reconstruir la economía? Te pongo en la plaza de la revolución, que ya no va a ser plaza cívica. Ahí paradito. Y empiezo a cobrar un peso por galleta. Yo te juro que 11 millones de dólares voy a recoger yo, mira, en dos segundos. Nada más galletazo limpio. Señor mío, no se puede paquererse la cara, se le pone más blanda. No sé, padre de Dios. Ahora, eso es lógico de los comunistas. Puede escupir, cobro. Puede, cobro. ¿Eso está bueno? ¿Eso es economía nacional? Me encanta. Me encanta ese... Fíjate que no hay que fusilarlo ni nada. No, 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 no. Lo cogemos de Circus Freak. Es que me preocupan esas cosas. No, en serio. Solimar, Solimar. Mira cómo Cuba avanza, que está tu dictador por toda Cuba en la noche. Porque yo quiero que analicemos. Él dice ahí que no, que todo eso es mentira, que es propaganda de los youtubers, porque están finalizando los youtubers, es para confundir, ¿eh? Estamos queriendo confundir. No es que el pueblo está pasando un hambre y una necesidad y no tiene agua, no tiene luz, no tiene nada, medicina, nada, cero. No. Culpa de nosotros que estamos confundiendo a la gente, ¿eh? Y lo otro que me llama mucho la atención es... Camino definitivo, dice, ¿no? Es... No, no, no. Mirarlo. Tú míralo. Primero, él dice, óyeme, él reconoce que no le están apoyando las medidas, porque dice, antes de decir nada, pues hay que estudiar bien las medidas para poder apoyar las medidas. O sea, quiere decir que la gente no está apoyando las medidas. Y después, óyeme, cualquiera diría que tiene miedo que le hagan algo chica, porque tú no le ves una cantidad de segurosos ahí, de seguridad personal. Sí, mami. Además, se nota que están tensos. No están como otras veces que tú no te das cuenta quién es quién. Eso es importante. Ese patrón lo estamos viendo, que tú también te fijaste en eso, desde lo de la feria. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que también hicimos un análisis del video, del video. Sí. Un off, que ustedes saben que a la vikinga le encanta hacer eso. Y la verdad es que es muy revelador. Muy revelador. Y ahí también ya estaba muy lleno en una feria que era cerrada por invitación. Sí. O digamos que es de ellos, por decirlo de alguna manera. Y aquí vamos a repetir, ver de nuevo ese patrón. O sea, cagaos. No. No, sí. Muy bien. Tiene da... Muy cagaos. Realmente. Muy cagaos. No, ya está guiñado. Así mismo de daño. Óyeme. Y hay que decir también que, si te fijas, fíjate en la cara. En la cara, porque en efecto se le nota en la cara. Está demacrado. Ojeroso. Miedoso. Yo lo veo con miedo. Sí, sí, total. Yo lo veo con miedo. Y él está demacradito. También vimos unas fotos anteriores, a final de año, o algo así, que no lo pusimos una sola, pero yo me fijé también. Muy, muy desgastado. Ya se le... Desgastado, preocupado, estresado. Se le nota absolutamente el hinchado. La hinchazón. Sí. Es estrés. Es estrés. Pero digo, porque... Bueno, y el pan, el carbohidrato... El carbohidrato que mete esa gente, que además está diseñado para eso. El carbohidrato es lo más malo que hay, por Dios. Lo más malo que hay. Te veo mal. Te veo mal. Muy mal. Pues él está ahí. Lo veo desesperadito. Lo veo bien desesperadito. La cara está rarísima. O es el botox también que le ha salido maluco. No hagas auto, vayas con la verdecilla y hágase facial. Puede ser completamente, pero yo sí le veo definitivamente unas ojerasas tremendas y una cara de miedo. Ahora, cuando él va a mirar la cámara, fíjate ahí cuando... Ahí. Míralo ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí se le ve. Él tiene que realmente hay una cara de miedo, de ubocancio. Tiene una cara de ubocancio ahí. Mira esa cara ahí. Uy, qué horror. Señores, el que esté escuchando así en off, ahora un momentico mire su teléfono para que vea esta situación. Qué cosa tan fea. Qué feo. Qué horror. ¿Qué horror dice? Dice XXX. Canel, el propio PCC le va a dar bajando este año. ¿Es parte del miedo? ¿Va por ahí? Sí. Absolutamente. Las medidas son impopulares. Absolutamente. Hay una división interna. No, las cosas no están bien. La piña no está liderando como se suponía que iba a liderar. Digamos, sus proyectos, las implementaciones que ha hecho de las medidas activas. Ha sido fuerte, pero todas se las hemos batido para atrás. No han podido con nada, no han podido con nada, entonces tienen que estar muy nerviosos, muy preocupados. No les salió bien tampoco la jugada de la gente que vino para acá. La gente no está mandando dinero, la gente no está regresando como nos quieren hacer creer. Siempre hay su idiota ahí, 220A, que está poniendo en juego su libertad, pero no es la mayoría. En fin, el mar. La verdad es que no están, están sin duda en el peor escenario jamás visto. Y esto no es como un deseo, es una realidad. Exacto. Y además han gastado todas sus balas. Y cuando digo todas sus balas, todas sus balas contra los youtubers, contra los influencers, contra los activistas de derechos humanos modernos, que somos nosotros, que estamos en las redes sociales y que tenemos una influencia cada vez creciente en la nación cubana. Dígase exilio, dígase residentes en la isla, pero cada vez nos ven y nos escuchan muchas más personas. Entonces, ellos ya no tienen qué cartas jugarse contra nosotros. Ya lo último fue, hágale más, la lista de terroristas, la lista falsa de terroristas. Y a Interpol, para ver si la Interpol le resuelve el problema, porque ellos ya no pueden. Ellos están, que ya no saben qué van a hacer. No les ha servido ninguna patraña, ningún agente, ningún tonto útil. Nadie les ha servido para dividir y o desmoralizar o desacreditar o rendir a ninguno de los activistas que estamos, a los youtubers que estamos todos los días dando duro. Al contrario, se han multiplicado. Y el apoyo de la gente es absolutamente mayor. Cada uno de ustedes es el de los activistas también. Y el apoyo de la gente es el de los activistas.